Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes en España, buenos días en América Latina. Segundo H-webinar del proyecto UCI. Y bueno, encantados de contar con todos vosotros y de compartir este rato. Que tiene que servir de reflexión multidisciplinar sobre un aspecto que nos preocupa muchísimo a todos. Y por eso, bueno, hay más de 500 personas apuntadas en este webinar. Y bueno, irá entrando la gente de forma progresiva en los próximos minutos. Bueno, todos sabéis más o menos la manera de funcionar. Os pedimos que tengáis los micrófonos silenciados para que no haya interferencia de ruido. Salvo los ponentes que van a participar. Podéis ir lanzando vuestras preguntas al chat del grupo. Y José Manuel Velasco las irá, bueno, entre José Manuel y yo las iremos recogiendo. Para las que estimemos que sean más interesantes o de interés general, las lanzamos al resto de los ponentes. Vamos a intentar hacer el webinar durante 90 minutos, no más. Así que os pido a todos los ponentes que las cinco preguntas que se han ido planteando, hagáis vuestras respuestas de forma concreta y que sea lo más operativo posible. Y yo creo que no me queda nada más que decir. Por supuesto, este webinar está siendo grabado con el objeto de que llegue al mayor número de gente posible, no solo en España, sino en todo el mundo, básicamente. Y por lo menos en todo el mundo de habla hispana. Así que, bueno, sin más, voy a ir presentando a cada uno de los ponentes cuando vayan a intervenir la primera ronda. Y luego seguiremos una ronda de participación, bueno, pues que ya vais a ir viendo, ¿no? Síndrome de postcuidados intensivos. ¿Estamos preparados para el síndrome de postcuidados intensivos que va a generar el coronavirus? Yo tengo la respuesta y yo creo que todos podemos decir la respuesta, ¿no? Y además podríamos terminar rápidamente este webinar diciendo que no, como que no estábamos preparados para tantas y tantas cosas que han ido pasando, ¿no? La reflexión que pretendemos hacer es si realmente podemos aportar algo de las cosas que veníamos haciendo que ahora igual parte de esas cosas no podemos hacer. Y desde luego, como tenemos que entre todos, en el equipo multidisciplinar, trabajar de forma conjunta para intentar detectar lo que podamos, prevenir lo que podamos y manejar lo que podamos y luego seguir a los pacientes que podamos, ¿no? Y este es el interés general que por eso estamos aquí compartiendo ya, rozando el límite de las 200 personas. Entonces, voy a lanzar la primera pregunta. Os presento a Ángela Alonso. Ella es miembro del proyecto UCI y es médico intensivista en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. También pertenece al grupo INNOVA UCI, que es uno de los promotores del grupo ITACA de prevención, manejo y detección de síndrome de postcuidados intensivos, ¿no? Buenas tardes, Ángela. Y te voy a hacer la primera pregunta que va a ser para todos y luego iré presentando al resto y os iré dando paso, ¿no? ¿Se han afectado las medidas de prevención del síndrome de post-UCI en el paciente crítico por la pandemia? ¿Y de qué manera hemos intentado solventar las carencias que nos hemos ido encontrando en estas seis semanas de locura? Buenas tardes a todos. Lo primero, encantada de estar aquí y compartir este ratito con vosotros y espero que entre todos podamos ir dando respuesta a estas preguntas, ¿no? Yo, igual que tú contestabas a la pregunta del webinar con un monosílabo, yo podría decir lo mismo. O sea, con esta pregunta en concreto, ¿se han afectado las medidas de prevención? Sí, y acabamos, ¿no? Pero realmente yo creo que eso es lo que estamos viviendo todos y habría que desmigar un poco más esto, ¿no? Voy a intentar... Sé que como mis compañeros detrás van a hablar de temas mucho más específicos, si me permitís voy a dar una pincelada general y luego ya a lo largo de las siguientes intervenciones pues irá un poco ampliando todo esto y dando a cada uno su punto de vista y su campo más específico que yo sé que hay gente de los que vamos a participar que es muy válida y pioneros en su campo y gente de referencia, ¿no? Entonces yo primero haría como una especie de premisa para ponernos que es algo que todos conocemos y estamos viviendo, ¿no? Pero yo creo que son los puntos fundamentales de los que partimos con esta pandemia, ¿no? Que nos está generando también la atención que estamos dando ahora mismo y lo que vamos a tener que hacer en el futuro. Por un lado nos enfrentamos a una situación muy grave de unos pacientes con unas características muy específicas y a lo que se suma una situación de aislamiento y de soledad muy importante y en los profesionales una sobrecarga asistencial tremenda con una... bueno, pues hemos tenido que aprender a hacer las cosas como no nos gustaba hacerlas desde hace muchísimo tiempo y esta sobrecarga asistencial nos ha llevado a una carencia de tiempo que también, bueno, pues nos ha hecho trabajar de una forma muy distinta como estamos acostumbrados, ¿no? Entonces estas cuatro premisas nos hacen, bueno, pues que lo que estamos ahora mismo trabajando en las unidades de cuidados intensivos ampliadas que hemos tenido que ampliar durante todas estas semanas pues las medidas de prevención evidentemente del PICS si no ha desaparecido disminuyó muchísimo. Si estamos hablando en principio de toda la parte de prevención que pueden hacer las familias que yo creo que es uno de los pilares fundamentales eso lo hemos perdido radicalmente tanto el acompañamiento familiar como las medidas la implicación de las familias en los cuidados hablaremos de las familias al final un poquito pero yo creo que esto es algo que no solamente ellos son agentes de prevención sino que también están sufriendo de una manera tremenda esta pandemia empezando por ahí tenemos un montón de cosas que hemos perdido hemos perdido muchas veces la comunicación con los pacientes tenemos unos pacientes que están muy sedados, muy graves en los que muchísimas veces relajados con lo cual no podemos hacer ese protocolo de sedación colaborativa que nos gusta, lo hemos perdido eso genera también mucho delirio estamos usando muchísima sedación y a dosis muy elevadas combinada con unas dosis de benzodiazepinas muy altas eso nos va a generar mucho delirio hemos perdido todo lo que podíamos hacer de movilización precoz sí que estamos intentando hacer fisioterapia y eso luego nuestro fisio que participa nos lo va a contar mucho mejor pero sí es verdad que los fisioterapeutas han perdido mucho de su tarea los rehabilitadores muchos de su tarea diaria porque han dejado de venir pacientes a rehabilitación al hospital con lo cual hemos tenido afortunadamente mucha mayor disponibilidad de fisioterapeutas dentro de la UCI y han estado haciendo lo que han podido con los pacientes que tenemos y las características que tienen es decir que bueno pues ya os digo muchos en prono, relajados lo estamos viviendo todos, eso lo conocemos perfectamente todo el tema de la prevención del manejo del sueño el control del ruido todo eso también se ha perdido en un tanto por ciento muy elevado sobre todo al principio en el que bueno pues las UCIs lo hemos visto eran auténticos bueno pues pasacalles entrando y saliendo pacientes sin poder controlar ni prevenir el ruido y el descanso nocturno mejorarlo por supuesto todo el tema de los paseos todo eso se ha perdido los paseos de la UCI, la musicoterapia todos los conciertos que podíamos hacer es decir, todas las medidas de prevención que nos ayudan fundamentalmente no solamente a prevenir el delirio sino también a tener un paciente menos polineuropático con menor debilidad adquirida que son de los factores que nos influyen mucho a la hora de del PIX, de las secuelas post-UCI pues todo eso lo estamos perdiendo hay cosas que probablemente están en una situación intermedia como pueden ser el tema de la comunicación aumentativa o alternativa el tema del entretenimiento los que pueden entretenerse porque la mayoría de las veces están el tiempo imprescindible dentro de la UCI para luego pasar si hay unidades de intermedios o en unidades de intermedios que hayamos creado a la planta con lo cual todo este tema está muy limitado el tema de la terapia ocupacional pues los que tengan terapeuta ocupacional y haya podido estar trabajando pues lo habrán podido mantener muchos no lo tenemos con lo cual eso tampoco lo hemos podido perder pero tampoco se ha podido hacer de una forma un poquito más detenida por parte de la enfermería o de las auxiliares que podían trabajar en este campo y hay cosas pues que ya os digo que se mantienen o no hemos mantenido como es el apoyo psicológico lo hemos intentado mantener en la medida de lo posible las infraestructuras cuando eran las correctas esas se han mantenido aunque hemos tenido que ir a otras áreas en las que esa infraestructura que habíamos cuidado con boxes individuales por supuesto la hemos perdido y luego la fisioterapia que afortunadamente eso pues hemos podido a veces incluso incluso mejorarlo en fin esto generar secuelas seguramente como veremos luego en el aspecto físico sumadas a las propias características del paciente y los tratamientos que hemos tenido que llegar por supuesto en el aspecto cognitivo y por supuesto en el aspecto psicológico entonces bueno pues yo he intentado dar esta pincelada que me imagino que ahora mis compañeros intentarán y podrán profundizar un poco más pero un poco pintar el escenario en el que por lo menos en mi unidad yo sé que muchas estamos trabajando gracias Ángela Carlos Belayos también miembro del proyecto UCI intensivista también miembro de Innova UCI también compañero de Ángela ¿qué te parece? quita el micrófono amigo vamos a por ello ya está lo primero que tendría que decir es que es muy difícil definirse a uno mismo como experto en el síndrome de post cuidados intensivos porque la experiencia no es mucha pero bueno estamos ahí trabajando en ello y mucho más en el coronavirus y en esta enfermedad yo creo que es difícil definirse como experto porque tenemos más interrogantes más dudas y más dificultades que certezas y pautas a seguir pero lo que sí que es verdad es que según ha llegado todo esto nos hemos dado cuenta de que el síndrome de post cuidados intensivos que vamos a ver va a ser muy importante y que todo lo que habíamos trabajado en prevención pues ahora se pone en cuestionamiento entonces yo creo que esta primera pregunta la respuesta como ha dicho Ángela la respuesta corta es sí o sea indudablemente se han afectado y lo que pasa es que cuando te viene el tsunami que te viene con esta situación que hemos vivido hace unas semanas hasta que eres capaz de darte cuenta de todo lo que estás perdiendo y de que habría que hacer algo para recuperarlo pues ya empiezas a estar contra el reloj y eso es un poco lo que nos ha pasado mucho de los análisis que ha hecho Ángela pues es compartido yo creo que todos vamos a decir algo parecido para mí las tres claves fundamentales han sido por un lado la sobrecarga de trabajo nuestro hospital tiene normalmente 10 camas y hemos tenido que abrir 50 camas de UCI normalmente nosotros tenemos en torno a 30-40 ingresos al mes y en solo este en las últimas 4-5 semanas hemos tenido 100 ingresos el porcentaje de pacientes en ventilación mecánica en nuestra unidad pues viene a ser como un 50-60% y ahora el 100% el 95% están en ventilación mecánica todo eso es una sobrecarga de trabajo abrumadora y a la que ha habido que ir dando respuesta como hemos podido con lo cual hemos tenido que adaptar nuestra práctica habitual y todo lo que veníamos haciendo a esta situación de sobrecarga luego también la excepcionalidad de los espacios y el aparataje que hemos utilizado utilizar cualquier tipo de respirador utilizar como UCI cualquier espacio hace que pues esos boxes individuales donde había televisión donde había unos vinilos donde se cuidaba el confort del paciente pues ahora ha sido imposible entonces eso ha sido otro elemento todo lo excepcional y también del personal gente que no tiene experiencia en UCI que incorporas y a la que le tienes que explicar la importancia de los cambios posturales de la movilización precoz de bueno pues cómo se maneja la nutrición y todo todo eso también afecta y por último lo que ha dicho Angela también todas esas medidas de confinamiento y de aislamiento social hace que los pacientes estén sin visitas que la información la demos por teléfono y todo eso indudablemente repercute en la prevención del síndrome de poscuidados intensivos y bueno pues Angela ha ido desganando mucho de lo que de lo que está ahí a mí me parece que las tres del bundle ABCDF de prevención de elevación de la UCI las tres los tres aspectos que más se han visto afectados en la prevención pues por un lado lo de la familia todo lo que tiene que ver con la familia me parece que ha sido arrasado y eso es una una obviedad pero es que daos cuenta que hemos pasado de UCI abiertas con un horario ampliado donde la familia estaba presente de forma prolongada donde además había una escuela de cuidadores que nos hablará de ella que ahora hemos tenido que dejar en suspenso donde había la posibilidad de hacer diarios de UCI que ahora mismo tampoco y bueno pues donde donde había un vínculo con la familia que se ha roto completamente y eso de alguna forma pues lo hemos perdido y era un elemento de prevención del síndrome de poscuidados intensivos que considerábamos fundamental y ya no digo del PICS familiar eso también es tremendo luego lo otro que a mí me parece que se ha visto afectado es todo lo que tiene que ver con el delirio por más que hayamos intentado mantener esas medidas que previenen el delirio es evidente que no lo hemos conseguido el porcentaje de pacientes con delirio es abrumadora no tenemos un estudio habrá que hacerlo pero yo creo que un 60% un 70% de pacientes que hemos tenido ingresados con neumonía bilateral COVID y síndrome de distrés respiratorio han tenido delirio y unos despertares muy llamativos no sé si hay un componente ahí de encefalopatía por el virus no sé si hay un componente de fármacos o si es que hemos perdido gran parte de la prevención del delirio pero lo obvio es eso y luego la parte también de la debilidad adquirida también habrá personas que después de mí hablen de eso pero a mí me ha resultado muy llamativo como pacientes que han estado en la primera semana de ingreso la pérdida de masa muscular y de fuerza ha sido impresionante es verdad que son pacientes que han estado relajados que han estado sedados profundamente que han recibido corticoides que han recibido relajantes neuromusculares o sea que los factores de riesgo para desarrollar una debilidad adquirida en UCI estaban ahí pero es muy llamativo la pérdida de masa muscular yo recuerdo haber ido a ver a la planta un paciente de 38 años después de haber estado ingresado con nosotros y que después de una semana en la planta me decía hoy ya he podido caminar sin andador entonces bueno yo creo que la incidencia de delirio la incidencia de debilidad adquirida en UCI y el tema de la familia para mí son los tres elementos que más me han llamado la atención en cuanto a cosas que se hayan perdido en la prevención del síndrome de poscuidados intensivos y dejo dejo paso que seguro que hay más gente que puede aportar claramente ya ha salido el punto que nos hemos dado claramente cuenta de que la familia son compañeros en el cuidado un diagnóstico vamos un lema que llevamos diciendo en Proyecto UCI muchísimos años pero aquí claramente se ha puesto de manifiesto que la familia no es el enemigo como se pensaba históricamente en las unidades de cuidados intensivos y que tienen que trabajar y colaborar con nosotros porque somos todos del mismo bando quizá la parte positiva de esto ha sido que nos hemos dado cuenta de que los pasos que habíamos dado incorporando a la familia y dejándoles paso no como una visita restringida de una hora o de media hora mañana y tarde sino formando parte del proceso ahora que lo hemos perdido nos damos cuenta de la importancia que tiene nos damos cuenta de lo fundamental que resulta hay cosas buenas en todo esto eso es como la vida misma uno se da cuenta de lo que tiene cuando lo ha perdido la buena noticia es que se puede recuperar lógicamente y estamos deseando recuperarlo y hay que pelearlo había una segunda pregunta una segunda parte de la pregunta de qué manera intentamos solventar las carencias pues mira nosotros hemos contado con apoyo de un montón de gente de otros servicios y eso ha sido fundamental sin ese apoyo las cosas hubieran ido aún mucho peor nos hemos centrado en sacar adelante pacientes porque sin pacientes no hay síndrome con suci y bueno pues hemos tenido ahí la colaboración de anestesia farmacia rehabilitación los fisios los cardiólogos que estaban informando a las familias y hacían ahí de enlace un montón de cosas que luego tendremos que revisar y recolocar otra vez y luego darnos cuenta también de que la tecnología está ahí a nuestro favor y empezar a hacer videoconferencias con la familia por ejemplo pues ha sido una inyección de moral para los pacientes y bueno pues como esas cosas esos detalles que hacen click como en los paseos pues que para el paciente ingresado en la UCI y aislado han sido fundamental y desde luego lo que yo creo que es importante es que la experiencia de los que hemos tenido hemos vivido esto sirva para que otras personas que están por vivirlo pues se den cuenta de que o se ponen las pilas o esta ola te arrasa y te quita todas las posibilidades de hacer las cosas como tú crees que hay que hacerlas Muchas gracias Carlos Mónica Magret también médico intensivista del hospital Joan XXIII de Tarragona que nos ha vuelto a todos locos con la movilización precoz y con unos vídeos increíbles que hacen en su hospital es tu turno por favor buenas tardes Buenas tardes primero de todo quería daros las gracias por darme la oportunidad de participar en esta reunión la verdad es que yo creo que voy a aprender más de vosotros que vosotros de lo que os pueda explicar yo nosotros aquí en Tarragona la verdad es que toda esta catástrofe porque no se puede definir de otra manera ha empezado un poquito más tarde empezó como unas dos semanas quizá un poco más tarde que de lo que empezasteis vosotros en Madrid la verdad es que la pregunta que la primera pregunta que habéis planteado estoy en el 100% de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros anteriores en nuestro caso en el caso de la movilización precoz que no que es quizá el aspecto que nosotros teníamos un poco más más madurado en nuestro hospital la verdad es que al principio cuando empezó todo esto pues ni nos lo planteamos ni nos lo planteamos porque no sabíamos ni los recursos de los que podríamos disponer la verdad es que hay que siempre intentar buscar aunque sea difícil intentar buscar algo positivo en toda esta situación y como comentaba Ángela antes también como se han tenido que cerrar todas las consultas y todas las visitas de los fisioterapeutas y rehabilitadores yo creo que hubo un momento que la dirección del hospital se dio cuenta que nos hacían falta y todo este recurso personal lo tenemos ahora a nuestra disposición y lo que nos llama la atención evidentemente es la la tetraparesia no se puede definir otra cosa que sufren este tipo de pacientes y además quizá otro aspecto positivo de todo esto es que otros compañeros de otras especialidades que ahora como comentaba Carlos nos están nos están apoyando nos están ayudando se dan cuenta de que esta entidad existe al encontrarse tanto número de pacientes con las mismas secuelas por llamarlo de alguna manera esto hace que pues esto que esta entidad pues de alguna manera espero que en el futuro estos recursos que ahora tenemos se mantengan además otra de las barreras quizás que nos hemos bien podido encontrar como comentabais es los distintos espacios hemos pasado de tener dos ufis a tener seis en unas condiciones que no son las normales con lo que todo hace que sea todo un poquito más complicado aunque dispongas de todo el personal que sea necesario pero el material no lo tienes el momento de hacer todos los pasos de la movilización precoz como sacó a andar un paciente si es COVID positivo fuera del no fuera del box yo creo que son cosas que todavía nosotros no tenemos resueltas pero que vamos resolviendo vamos resolviendo poco a poco y como comentabais vosotros yo creo que la parte a mí personalmente que más me ha afectado ha sido la parte familiar o sea la parte del pix familiar es que a veces daba la sensación que éramos no me daba la sensación supongo que es una sensación que compartís todos que hemos sido nosotros los que estamos intentando tratar este pix familiar porque realmente la familia solo se puede comunicar con nosotros y esperan la llamada diaria para saber cómo están sus familiares que están ingresados evidentemente la respuesta es que sí se han venido afectadas estas medidas pues sí con una importancia bastante relevante gracias gracias Mónica claramente por desgracia el síndrome pos-UCI se va a hacer visible sí por eso si hay que buscar algo positivo yo creo que es esto ya te digo compañeros de otras especialidades ahora que todo el mundo está volcado en estos pacientes cuando suben a la planta te lo vienen a comentar es que el paciente no puede ni levantar el brazo es que es así sí quería decir hola buenas noches buenas noches esta asistente Norma del Instituto Médico gracias bienvenida bienvenida Norma quería decir que este webinar se va a centrar básicamente en todas las secuelas fundamentalmente físicas porque ya se está apuntando y que son motivo de otros de los siguientes webinars de las próximas semanas todo el aspecto del cuidado emocional va a ser el webinar de la semana que viene o de la siguiente veremos y también los espacios va a ser motivo de otro webinar ¿vale? o sea que está muy claro al final es curioso ver como todas las líneas de investigación del proyecto de la humanización de los cuidados intensivos están relacionadas ¿no? y están intrínsecamente pensadas ¿no? bueno han hablado tres facultativos por el momento tres médicos vamos a dar paso a Adrián Martín Adrián es fisioterapeuta en el hospital POVISA de Vigo y es un fisioterapeuta que se dedica a los cuidados intensivos cosa que es una rara avis en España porque prácticamente pocas unidades de cuidados intensivos tienen fisioterapeuta adscrito a la unidad ¿no? entonces la misma pregunta Adrián desde el punto de vista de tu expertise como fisioterapeuta bueno ¿qué tal? muy buenas a todos expertos gente que esté escuchando de todo si se me va un poco la conexión en Galicia no solamente llega tarde el AVE sino que también el internet bueno un poco comentar yo creo que está claro sí que se ha afectado y de una manera muy notable es algo que es obvio la parte física que es lo que estábamos un poco que quizá coincidimos todos pues nosotros yo no he visto desde hace mucho tiempo patologías musculares tan complejas como estas en cuanto a rapidez de afectación y yo creo que es un poco lo que nosotros que hablo un poco a nivel de los fisioterapeutas ¿no? que estamos en contacto directo durante mucho tiempo con el paciente trabajando con él estimulando etcétera yo creo que la manera que hemos intentado solventar muchas de estas carencias yo creo que ha sido y nunca mejor dicho humanizándonos nosotros mismos yo creo que hemos tenido la capacidad de hacer de familia también de nietos de nietas de sobrinos sobrinas un poco con la idea de dar soporte a estos pacientes que la verdad que nos hemos encontrado como apuntaba Carlos antes con unos despertares muy muy complejos gente muy muy despistada con un delirio muy importante incluso en algunas situaciones con actos psicóticos etcétera tampoco yo muy bien no soy experto ni mucho menos en esa materia pero sí que me imagino que todo esto no nos ha llevado a ese punto y yo creo que la fisioterapia en este aspecto ya no solamente en el tema de movilización preco ya no solamente en el tema respiratorio sino que evidentemente nosotros tenemos un papel muy importante porque vamos a estar muchísimo muchísimo tiempo con el paciente trabajando mano a mano y muy muy cerca entonces yo creo que es un poco eso estoy totalmente de acuerdo con todo lo que hemos hecho yo creo que al final vamos a ir solapándonos casi no en la respuesta pero yo lo que creo y lo que sigue considero es que nos hemos humanizado nosotros más y que hay una parte muy importante y es cómo vamos también a llevar todo esto después no solamente con los pacientes sino cómo va a afectar esto a la familia nosotros estamos viendo mucho con la con los pacientes los familiares nos demandan nos demandan los médicos mucha información nosotros estamos intentando hacer en la medida de lo posible tener que tengan el mayor contacto con la familia lo cual eso nos está demostrando que a nivel de organizar ideas ayuda estamos intentando ponerlos en videoconferencia diaria a mis compañeras enfermeras auxiliares estamos intentando hacer videollamadas con la familia dentro de la UCI lo más que podemos incluso intentando de alguna manera que participen activamente durante la rehabilitación que estén con nosotros ahí atentos también un poco que nos vaya ayudando entonces yo creo que es la manera que hemos intentado solventar todo esto que estamos perdiendo yo creo que es dando un plus de humanidad nuestra también entonces bueno yo que tengo mucho contacto con muchos fisios a los cuales saludo que también trabaja en la unidad de críticos vamos yo creo que el trabajo que se está intentando hacer va más allá de la movilización más allá de la parte respiratoria yo creo que nos hemos volcado muchos de mis compañeros que no se dedicaban a la unidad de críticos han tenido que bueno entre todos porque la verdad yo creo que ha sido un tema a nivel nacional los fisios que quizás nos dedicábamos más a la parte respiratoria a la parte de intensivos pues hemos intentado formar a más fisioterapeutas para dar ayuda si se nos necesitara y de hecho en otros hospitales pues estamos ayudando en los cambios posturales estamos ayudando en los pacientes que siguen en planta estamos ayudando a los pacientes que se van a su casa entonces yo creo que bueno estamos intentando paliarlo como podemos pero bueno yo creo que lo que estamos dando es un salto humanitario total y estamos adquiriendo roles y llegó el ave a Galicia bueno entre que recupera la conexión y no yo tengo una pregunta para él así que ah estás has vuelto Adrián no ahí ahí bueno cuando vuelva le lanzamos la ¿estás o no? yo yo te veo pero es que no sé si la conexión es muy estable vale te quería te quería te quería hacer una pregunta habéis cambiado la manera de trabajar por el hecho de el tema de los equipos de protección individual se han restringido las acciones de fisioterapia se hace menos cosas de las que pensáis que hay que hacer vamos a ver yo creo que yo te puedo hablar de mi experiencia personal evidentemente yo creo que no podemos extrapolar a todas las unidades de críticos pero bueno también teniendo en cuenta que en Galicia no ha sido tan duro como ha sido en núcleos como Madrid o como en Cataluña o como en Valencia a ver vamos a ver hay una cosa que es importante y es cuando hemos entrado que ese es el tema también que hay que tener en cuenta porque yo creo que en algunos sitios hemos entrado tarde muchas veces por falta de los equipos de protección individual otras veces pues por desavenencias con determinadas con determinados sectores y yo creo que hemos entrado mucho antes lo cual también quizá nos hubiera ayudado hubiéramos ayudado quizá un poquito más los equipos de protección individual no ha sido al menos en nuestro caso hemos tenido disponibilidad completa para trabajar el tiempo necesario con los pacientes y se nos ha ofrecido personal de hecho aquí a nivel gallego sí que es verdad que se ha formado una bolsa de fisioterapeutas del colegio que se han ofrecido voluntarios en el caso de entonces una de las cosas por las que igual no hemos podido entrar ha sido el tema de EPIS y tal no sé aquí en los hospitales que yo más contacto tengo no ha habido ese problema entonces yo creo que hemos realizado en cuanto nos han dejado lo que teníamos que hacer es verdad que en otras zonas han tenido una serie de problemas muy discutidos últimamente en las webinars en las que estamos los fisioterapeutas y yo creo que estamos dando un poco visibilidad aunque los que trabajamos más ya lo vemos pero estamos dando la visibilidad real de la fisioterapia en el paciente crítico que yo creo que es más que justificada y más que necesario está comentando alguien en el chat no sé si es David no, Herrero bueno está hablando de un medio de rehabilitación que realmente estoy de acuerdo porque es lo que ha pasado en nuestra ciudad en Madrid que es que inicialmente sí que se restringieron todas las medidas de tratamiento totalmente eso fue así y de hecho al principio hubo órdenes de aquí no se puede hacer nada de momento y esto claro ni fisioterapia respiratoria ni generación de aerosoles en un momento determinado o movilización de los pacientes y tal y bueno al principio como pasó con las visitas como pasó con el acompañamiento del proceso de morir la restricción fue la norma por lo menos en las ciudades donde más afectados hemos estado luego lógicamente el sentido común yo es lo que hablo sí, sí es lo que has vivido tú pero digo para que lo que hemos vivido ha sido quizá una realidad que no es la realidad que han sufrido otras comunidades de todas maneras evidentemente hubo mucha mucha desinformación inicial yo creo que todos andamos un poco sin saber cuándo podíamos entrar cuándo no cuándo tal lo que sí que está claro es que bueno lo importante es ya estar ahí yo creo que esto nos tiene que servir un poco también de aprendizaje yo creo que al final todos tenemos que aprender pero bueno lo que está claro es que ahora mismo en las zonas donde se está implementando ya de manera ya mucho más 100% sí que estamos observando ya mejorías muy importantes porque aparte es algo que es obvio los pacientes necesitan necesitan rehabilitación no hay más lo que pasa es que bueno es verdad que quizá en comunidades como Madrid donde es mi familia y he vivido más o menos más de cerca y hablando un poco también con Carlos que nos conocemos un poco todo lo que ha estado ocurriendo yo entiendo que a veces ha sido bastante caótico mucha desinformación no sabíamos cuándo podíamos cuándo no los documentos técnicos del ministerio sí que apoyaban la movilización precoz pasiva, activa pero sin embargo pues no sabíamos si y eso es una cosa que hemos hablado muchas veces a veces el no fisioterapia respiratoria parecía que era no fisioterapia a veces no justificada habiendo yo creo que eso también es un hilo que eso pues no sé si en esta o no pero en otra sí que sería interesante y bueno yo creo que que es un poco lo que hemos estado ya hablando o sea bueno que ahora mismo estamos dando a conocer realmente todo quería decir que quería traer esa opinión del chat porque me parece muy importante que en diferentes sitios hay veces que la gestión del propio miedo ha llevado a tomar decisiones que bueno como siempre están basadas en las creencias más que en la ciencia y a medida que ha pasado el tiempo pues se han ido adaptando medidas que son razonables más razonables y esto significa que ahí hemos ido tarde porque si hasta la tercera o cuarta semana no hemos empezado las cosas hacer las cosas como debíamos haberlas hecho ahí vamos a pagar un precio en cuanto a secuelas tanto los pacientes como las familias Ana de Pablo intensivista hospital sureste de Arganda una de las personas de España que más precozmente se interesó por el síndrome post-UCI ¿qué tal estás? cuéntanos aquí estamos ¿se me oye? perfectamente alto y claro muy bien bueno yo es que poco que aportar a lo que han comentado a mí sí que me parece que que la epidemia por lo menos en mi unidad ha tenido dos etapas hemos tenido una primera etapa que nos alcanzó el tsunami como ha dicho Carlos que nos llevó por delante que tuvimos que adaptar espacios acoger a personal que no sabía nada de UBI y que nos pudo la pura supervivencia de los pacientes allí ni hacíamos rehabilitación también hubo muchos problemas de miedo de miedo a que faltaran EPIS que luego no nos han faltado pero en ese momento parecía que era algo superfluo que entrar el fisioterapeuta o que entrar el médico rehabilitador y no hemos podido a veces levantar a los pacientes porque no cabía un sillón en la UBI que hemos creado en un espacio que no era lo que y también hemos tenido malos respiradores con necesidad de tener los pacientes muy sedados a veces relajados creo que todo eso ha influido y bueno y de los aspectos psicológicos pues ya se ha hablado es una epidemia que es absolutamente deshumanizadora hemos pasado de las UBI abiertas de los protocolos de UCI sin delirio de la presencia familiar a todo lo contrario y creo que eso se va a notar un montón y sin embargo creo que sí que hay una segunda etapa que es en la que estamos ahora sigue habiendo mucho trabajo mi UBI sigue multiplicada por tres pero la hemos tenido multiplicada por cinco nos parece que estamos fenomenal ahora y sobre todo nos hemos quedado con los pacientes más crónicos y creo que ahora es cuando podemos trabajar con ellos han entrado los fisioterapeutas que como decía Mónica no tienen pacientes externos y están 100% a nuestra disposición hemos empezado a hacer las videollamadas con los familiares el personal tiene más tiempo para hacer acompañamiento con los pacientes les damos recados cuando llamas a la familia te dan un recado para el paciente para la familia hemos cambiado bastante pienso que estos pacientes que han llegado más tarde van a tener esa ventaja pero desde luego los primeros pues eso miopatías brutales unos delirios que yo hacía mucho tiempo que no veía y luego es eso son pacientes que en el momento que los estuvas los mandas a una unidad de intermedios porque no tienes más hueco porque tiene que entrar en el siguiente y todo lo que es el seguimiento posestuación que hacemos habitualmente también lo hemos perdido son pacientes que enseguida se los pasas a un internista que tiene 100 pacientes en planta y que tampoco se va a dedicar a esas cuestiones o sea que claramente hemos perdido mucho y lo vamos a notar que creo que van a ser probablemente los más graves que hayamos visto bueno siempre con esa reflexión lo hemos perdido pero nos hemos dado tanta cuenta de lo importante que es lo que estábamos haciendo que no va a haber nuevamente marcha atrás y quizás claro la gestión de la crisis en general en España ha sido basada en la resolución inmediata de conflictos según han ido apareciendo y hemos visto también que esto tiene un precio y un coste que si hubiéramos sabido o si hubiéramos tenido protocolizado o previsto las cosas que podían pasar de forma estratégica que yo creo que de esto aprenderemos mucho para la siguiente pandemia cuando venga pues igual hacemos las cosas de otra manera en cuanto a todo en cuanto porque comentan en el chat claro es que los protocolos no tienen por qué negar la presencia de los fisioterapeutas y bueno nosotros todo el mundo ha ido haciendo las recomendaciones del ministerio en cada momento y como son recomendaciones pues de una manera más acertada o menos acertada y además es difícil tomar decisiones en un momento determinado sobre todo por una cosa que hace cinco meses no existía damos paso a Noelia González que es enfermera en el hospital universitario de Fuenlabrada también miembro de Innova UCI y bueno parte del equipo multidisciplinar pues bienvenida Noelia hola gracias hola a todos pues nada yo creo que voy a repetir un poco lo mismo que han dicho todos los compañeros sí que me quedo mucho con la última intervención de Ana sobre que hemos vivido dos etapas dos etapas que se diferencian muchísimo en cuanto a la calidad del trabajo que hemos dado a la calidad de la atención que le hemos dado al paciente la primera etapa así que al menos en mi hospital en el que igual que en el de Ana hemos quintuplicado la UCI teníamos 50 pacientes partiendo de una UCI realmente de 10 camas y hemos tenido una sobrecarga de trabajo brutal un poco unida a que había mucha gente que venía a trabajar a la UCI sin tener experiencia en ella sin haber trabajado nunca con un paciente crítico sin haber manejado nunca un respirador sin saber cuáles eran los ritmos adecuados de las perfusiones toda esa sobrecarga de trabajo debido a la llegada en masa de ingresos junto con el tener que estar un poco pendiente bueno un poco no muy pendiente del trabajo de los compañeros para poder dar una atención lo más de calidad posible ha marcado mucho esa primera fase de manera que no nos ha dejado hacer las cosas como hasta ahora las veníamos haciendo como nos gustaba hacerlas muy cerquita del paciente cuidándole en todos sus aspectos además de cambiarle las perfusiones charlar con él además de estar vigilando su respirador poder tocarle poder darle un apretón de manos todo eso lo hemos perdido en esa primera etapa es una parte que a mí me ha me ha tocado mucho porque ha sido muy difícil de asumir asumir que estábamos trabajando de esa manera que no nos gusta nada pero lo que sí quiero destacar es que después de haber conseguido abrir las puertas de las unidades de cuidados intensivos puertas que se han abierto en muchas unidades de España ya que nos ha costado convencer a todo el mundo nos las han cerrado nos las han cerrado muy a nuestro pesar hemos dejado a las familias fuera las familias que eran un gran apoyo para nosotros colaboraban con los cuidados estaban al lado del paciente la gran parte del día cosa que facilitaba mucho el trabajo para por lo menos para enfermería en la unidad eso nos lo han quitado de golpe sin contar con nosotros porque eso ha venido de impuesto y para mí es el aspecto más destacable porque de dar un trato súper cercano súper humano súper colaborativo con la familia les hemos dejado de lado y yo en este tiempo todavía no he podido hablar con la familia de ningún paciente solo con la familia de los pacientes que iban a fallecer todavía no he podido hablar con el hijo de ningún paciente única y exclusivamente con los hijos de los pacientes que iban a fallecer entonces creo que igual que hemos llegado tarde a a la parte física del paciente a esa a esa movilización precoz hemos llegado tarde a la prevención del PICS familiar y creo que las familias lo van a lo van a notar un montón hemos llegado súper tarde creo que tenemos que ahora es el momento de evaluar de ponernos serios en cuanto a la evaluación de cómo afecta a las familias el ingreso de un paciente en UCI y esto nos va a dar la oportunidad de decir muy alto que hace falta que la familia esté dentro de las unidades de cuidados intensivos para mí la oportunidad que nos está dando el COVID es de reafirmarnos en lo que estamos haciendo hasta ahora en lo que hemos hecho hasta ahora y en lo que hemos conseguido hasta ahora las UCI tienen que estar abiertas para prevenir el PICS de las familias y para que el paciente esté acompañado esté bien cuidado en cuanto a cómo va a afectar también a la familia pues esa esa tardanza en cuanto a la movilización precoz va a dejar más secuelas en ellos y esas secuelas van a afectar también al PICS familiar lo van a aumentar porque luego el que le va a cuidar en casa es su familiar entonces destacar esas tres cositas esas dos fases y cómo va a afectar a la familia recojo una cosa que me llama mucho la atención de tu intervención Noelia que es que digas que no has podido hablar con las familias como enfermera me llama muchísimo la atención desde luego no es lo que ha pasado en mi unidad nosotros hemos metido a las familias dentro no con los horarios por supuesto de antes ni con la cantidad de gente de antes pero sí que hemos tenido relación directa con ellos porque realmente es con quien hemos podido hablar no con los pacientes que están sedados o ageseados y muchas veces en depurito prono o relajados lanzo esta pregunta muy rápida a todos ¿tenéis la misma sensación de que no hemos podido hablar con las familias? Una respuesta breve ¿sí o no? Ángela Mónica Carlos nosotros solo hemos podido nosotros solo hemos podido hablar con las familias de los pacientes que venían para acompañar en el fallecimiento y se hablaba por teléfono con las familias pero además eso se ha delegado en otros especialistas pero enfermería enfermería en nuestro caso en nuestro hospital ni eso yo no he tenido esa oportunidad ni siquiera he tenido el tiempo para poder hacerlo fijaros que la reflexión filosófica es quitarle a las enfermeras la esencia efectivamente es que es la esencia del cuidado o sea nos lo han quitado todo nos han cerrado la UCI y nos han quitado la esencia de nuestra profesión que es cuidar plenamente al paciente nosotros Gaby claramente nos tiene que hacer reflexionar si eso lo puede hacer alguien un bicho o quien sea quitar la esencia de las personas sí, adelante ¿quién quiere hablar? Yo, Gaby nosotros teníamos hasta que empezó esto una llamada matutina que llama a la enfermera a los familiares y les da una información que no es información médica pero que es información de cómo ha pasado la noche de cómo está y tuvimos que suspenderla es que no daba tiempo al principio lo empezamos a hacer y era imposible entonces hasta eso que es un mínimo de contacto con la enfermería lo hemos perdido Mónica ¿qué? no está bueno quita el micrófono abre el micrófono Mónica ahora ahora ¿se me oye? sí, sí, perfecto nosotros sí, la enfermería ha perdido totalmente el contacto con la familia nosotros nos organizamos y seguimos organizados así que es el médico el que hace la llamada y hace la 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 información por teléfono sí que es verdad que los pacientes ahora que estaban más despiertos y empezábamos a hacer videollamadas enfermería participaba enfermería sí que participaba y contacto directo con la familia hasta que cuando cuando fallecía el paciente si no la familia realmente no la evidentemente no la ves bueno, no la veis vosotros quiero decir que en fin, bueno me ha llamado mucho la atención perdonadme Ariadna Bellés es médico residente R2 del hospital Josep Trueta de Girona también que estén los residentes que siempre nos dejamos fuera muy bien buenas tardes bueno, en primer lugar muchas gracias por la organización y la oportunidad de participar para mí es un honor un placer poder estar aquí y sí, bueno pues mi visión es como residente obviamente pues llevo dos años tratando con el enfermo crítico y lo que sí que es verdad es que con esta pandemia nos hemos dado cuenta de muchas cosas que creo que son muy importantes tanto para el paciente como para la familia como para nosotros nosotros sí que es verdad que el médico llamamos nosotros las familias pero pues la información que le damos es por teléfono no hay ese contacto no hay esa relación que ya teníamos de verle la cara de saber si nos responde si nos están entendiendo la información pero bueno en alguna ocasión sí que hemos podido hacer que la familia venga a ver su familiar en situaciones sobre todo en pacientes que son muy jóvenes por ejemplo ahora que tenemos una chica de 20 años pues la madre pues nos pidió por favor por si podía venir que estas cosas pues sí hemos ido intentando gestionar y por el resto pues un poco comentar creo que no somos el único hospital que estaba intentando hacer estudios sobre el PICS y poner protocolos en marcha y todo esto pues ha quedado anulado no lo siguiente o sea es la última cosa en la que podemos pensar y pues como todos nosotros por la parte de fisio teníamos suerte de que habitualmente tenemos un fisioterapeuta en la unidad pero sí que es verdad que las indicaciones desde generales fue que la fisioterapia solo estaba limitada a los pacientes despiertos de la UCI además nos hemos dado cuenta que las UCIs nuevas que hemos ido abriendo muchas veces son pequeñas y no caben sillas donde se debe estar a los pacientes o sea es una cama tras otra y entre el respirador la cama y el monitor no tenemos donde se debe estar estos pacientes el otro punto que hemos visto muy importante es la parte cognitiva este delirio que vemos que puede estar afectado tanto por la patología el virus propio que tenga neurotropismo como por los tratamientos que estamos poniendo las interacciones que hacen los sedantes con los antivirales falta de stock de algunos fármacos que también nos han hecho cambiar un poco nuestra forma de trabajar con la sedación y adaptarnos a fármacos que habitualmente no utilizábamos tan a menudo y después también hemos tenido problemas con la monitorización por ejemplo con el BIS pues no todos los o sea en el hospital no teníamos BIS para 70 pacientes que son los que hemos llevado en algún momento y hemos tenido que decidir a quién se lo poníamos y bueno pues es que ya lo lleva bien y el resto y después no pues en el despertar un poco el entorno también ha sido es muy o sea creo que es importante pensar también si nos despertamos en un sitio que es nuevo que hay caras nuevas antes ya era difícil pero es que ahora vamos con un mono con toda la cara tapada no nos reconocen los pacientes se piensan que están en el espacio realmente si hablas con algún paciente que ha despertado y que te cuenta dices que no sabía dónde estaba no había ni siquiera personas yo había cosas que se movían dentro del box eso creo que también pues favorece muchísimo este delirio y la parte psicológica ahí de las familias pues sobre todo destacar el miedo y el aislamiento nosotros sí que es verdad que ya habitualmente tenemos una psicóloga en la UCI dentro del equipo y ahora bueno se han tenido que multiplicar las psicólogas que hacen llamadas a diario con las familias para ver si realmente las familias están bien si necesitan ayuda y cuando los pacientes están despiertos pues también intentan interaccionar con ellos después otro tema que me gustaría comentar que de momento no se ha hablado es el tema de la nutrición hemos visto que hay muchos problemas de nutrición y esto pues también está muy relacionado con tanto a nivel emocional después cuando van a planta y ves que tienen disfaje que no pueden comer pero también con la debilidad de los músculos si estamos no solo en la parte física sino también toda esta inflamación y tanto refeeding que se ha visto con dificultades a la hora de avanzar en la nutrición enteral que nos hemos tenido que readaptar un poquito creo que estas son las partes que creemos que se han visto más afectadas en las medidas de prevención en lo que nos ha aportado el COVID pero bueno como todos la parte buena ha sido que nos ha dado la oportunidad de ver que realmente el PIC existe que hay que prevenirlo y eso también lo han visto los directivos del hospital lo han visto los otros servicios y que bueno que estamos que formamos todo un equipo y que todo el equipo se ha volcado al 100% en estos pacientes muchas gracias quizás la reflexión en este punto sería que nos hemos visto obligados a hacer lo que hemos podido con lo que hemos tenido en cada momento y siempre mi mente con esto se va a América Latina porque en muchos sitios de América Latina esto es el día a día se hace lo que se tiene con lo que se puede y también hacer esa reflexión de lo afortunados que somos aquí en España por todos los medios que tenemos aunque siempre nos estemos quejando de todo y por otro lado esto hace que la necesidad agudice el ingenio y ha sido por ejemplo el tema de las videolamadas el proyecto H Unidos etcétera bueno de alguna manera cuando uno no tiene recursos suficientes tiene que darle a la imaginación y esa es otra muy buena noticia que bueno que nadie nos robe la imaginación por supuesto vamos a pasar a la siguiente pregunta que yo creo que vamos a ir directamente a la parte negra esperamos secuelas específicas del PIX por coronavirus porque bueno las áreas específicas del PIX ya hemos visto entre todos parece cuáles son las más afectadas si alguien quiere recoger esa pregunta le dejo pero bueno para ajustarnos un poco al tiempo seguimos vale entonces Ángela a tu turno bueno pues yo creo que también la respuesta a esta pregunta es muy sencilla yo creo que se afectan todas las áreas del PIX o sea no vamos a ver una sola que no esté afectada y probablemente nos vamos a asustar o sea yo estoy ya preparándome para el susto que me voy a llevar en el cuerpo cuando empiezo a ver a estos pacientes en las consultas como los podamos o en la planta cuando podamos ir a seguirles y o en las consultas cuando les empecemos a ver que ya veremos cuando pero yo creo que nos vamos a asustar nos vamos a asustar por dos cosas una por la cantidad de pacientes que vamos a ver y dos por la gravedad de las secuelas si hablamos de lo físico que un poco en principio es el asunto más destacado de este webinar yo creo que lo físico va a ser tremebundo no sé siquiera si los pacientes van depende cuando hagamos el primer seguimiento pero no sé siquiera si los pacientes van a poder venir andando a las consultas muchos de ellos porque muchos son pacientes mayores ya lo sabemos igual no tienen 90 años ni 80 pero sí con 70 60 y mucho 70 años y con una estancia muy prolongada con todo lo que hemos dicho hasta ahora de la debilidad adquirida por tan bueno pues por todos estos factores tanto farmacológicos la cantidad de sedación que hemos usado sedaciones combinadas con fármacos que no estamos acostumbrados a utilizar y que no sabemos las interacciones realmente los efectos secundarios que pueden tener la cantidad de miel relajantes que hemos tenido que usar tanto en perfusión yo bueno Carlos y Noelia lo saben o sea yo soy anti relajación salvo si es absolutamente necesario y me he visto poniendo perfusiones de relajantes cosa que bueno pues que no te queda más remedio y con mucho descontrol además de sedación por otro de los factores que decía antes Noelia personal que no está acostumbrado al manejo del paciente crítico y que lo más sencillo para salir del paso con todos con todo mi respeto y mi cariño es tener al paciente absolutamente planchado con lo cual las dosis han sido tremebundas eso sumado a los corticoides que también hemos estado usando de forma muy aleatoria y muy con mucha manga ancha pues vamos a tener ahí un problema físico tremeundo sumado a unas alteraciones que desconocemos del propio virus ¿no? no solamente del posible neurotropismo que tenga en el sistema nervioso periférico sino en el sistema nervioso estamos viendo muchísimas enzipalopatías aparte del posible delirio que también actúa en todo esto como hemos dicho todos estamos viendo afectaciones realmente diferentes por este virus que no sabemos dónde nos van a llevar que eso enlaza mucho con las alteraciones que vamos a ver también tanto cognitivas como probablemente psicológicas ¿no? luego está todo el tema respiratorio no es un distrés al uso como estamos acostumbrados a ver y desde luego no es un distrés o una patología respiratoria manejada como nos gusta manejarla habitualmente porque lo hemos manejado os diría que pues si hemos multiplicado por cinco nuestras camas salvo las primeras diez que tenemos los respiradores con los que estamos acostumbrados a respirar a los pacientes el resto lo hemos hecho con lo que hemos podido desde respiradores de veterinaria hasta portátiles hasta torres de anestesia que te dan solamente volumen control y no sabes lo que estás haciendo ni lo que está pasando en el pulmón con lo cual vamos a sumar probablemente a las lesiones propias del virus en el pulmón X las que sean vamos a sumar mucho daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica entonces vamos a ver probablemente situaciones respiratorias de gente que se va a su casa mucha gente que se va a su casa con oxígeno o con ventilación por lo menos CEPAP o BIPAP para ayudarles a seguir con vida y con una restricción pulmonar y más va a ser muy importante y sobre todo pues eso en mucha cantidad no va a ser un paciente porque antes de estos pacientes igual tenemos no sé deciros pero igual no sé exagerando uno o dos al mes exagerando pero vamos a tener ahora muchísimos muchísimos y luego aparte de la parte que también ha dejado ya entrever Ariadna toda la parte de glitoria que a lo que hay que sumar que muchos de estos pacientes están tracheostalizados y eso también les hace bueno pues toda la parte de glitoria aparte de la debilidad adquirida en los músculos de glitorios y pues el tener ahí un dispositivo en la garganta durante muchísimo tiempo pues les va a perjudicar a la hora de poder volver a tragar y vamos a tener problemas de desnutrición problemas que van a sumar más enteros a la debilidad que ya tiene el paciente y a la dificultad para recuperarse de todo este tema motor la parte psicológica se va a tratar en otro webinar pero yo creo que vamos a empezar a ver mucho trastorno de estrés postraumático que hasta ahora no estábamos viendo no vamos a empezar a ver vamos a empezar a ver muchas personas que tienen un lapsus en su vida que nadie les va a poder contar ni sus familias ni nosotros porque muchos de los pacientes que vamos a ver en las consultas no los hemos visto nosotros los han visto otros compañeros yo he podido ver los que me ha tocado ver en un área determinada pero no el resto y que tampoco les voy a poder contar exactamente qué es lo que les ha pasado porque igual están en mi acuerdo de ese paciente en concreto pero van a tener un hueco en sus vidas muy importante con muchísima información externa de la gravedad de esta pandemia que les va a generar una situación psicológica que ya veremos ya la veremos y ya nos asustaremos también de verla y la parte cognitiva pues Dios dirá yo no sé si muchos pacientes van a poder volver a hacer una van a poder volver a dormir van a poder volver a hacer una suma y una resta se van a acordar de números de teléfono se van a acordar del nombre de su familia no, no sabemos no, no sabemos y lo veremos y tendremos que bueno pues que ayudarles desde ya como decíamos en esta segunda fase que estamos empezando a vivir pues empezarnos ya a preocupar de todo esto por intentar buscar huecos para ir a verles a las plantas que luego hablaremos si hablamos de seguimiento lo veremos es decir estamos en un escenario que se nos presenta en muchos aspectos lo prevemos como terrorífico y en muchos aspectos muy desconocido que probablemente no hemos vivido hasta ahora Carlos bueno pues básicamente estoy de acuerdo con lo que ha comentado Ángela bien es verdad que no sabemos lo que vamos a encontrarnos y que lo que hemos visto durante el ingreso en el proceso de despertar y cuando los pacientes han ido estando cerca de irse a la planta pues nos asusta nos asusta ver las encefalopatías el delirio nos asusta ver la debilidad muscular nos asusta pensar en las secuelas psicológicas de un ingreso en UCI tan duro pero también tengo que decir que y esto es una cosa anecdótica tomarlo como es al ir a ver a los pacientes que han estado ingresados en la UCI cuando estaban en la planta lo que hemos encontrado es una realidad en muchos de los pacientes mejor de lo que esperábamos gente que ha estado muy desorientada y que ha sido un despertar muy complicado y que nos hacía pensar en una situación neurológica difícil de recuperar luego en la planta van mejorando van mejorando y no se acuerdan de nada eso sí que es verdad el parón ahí en su biografía va a estar y si alguien lo puede rellenar probablemente seamos los intensivistas porque la familia en este caso no ha estado porque no hemos hecho diarios en esta situación pero bueno nosotros en la medida en que hemos estado a pie de cama y hemos estado con estos pacientes podemos reconstruir esos recuerdos y es una de las cosas que hablaba con María Ángeles de la Torre en estos días que vamos a tener que contarles qué ha pasado y cómo fue el ingreso y por qué hubo que utilizar unas máquinas u otras toda esa reconstrucción pero sí que es verdad que los pacientes que hemos visto en planta en algunos casos me han sorprendido porque uno esperaba después de verles en la UCI como les ha visto les esperaba ver mucho peor y ahí la naturaleza humana está ahí actuando y con ganas de recuperarse y de vivir pero bueno si pienso en lo específico del síndrome post UCI en COVID yo creo que lo que se ha comentado previamente nos da las claves por un lado la debilidad muscular que estamos viendo que hará falta un trabajo de rehabilitación y fisioterapia importante y la situación de confinamiento la situación de aislamiento a lo mejor no permite esa rehabilitación presencial y nos obliga a ser creativos con otro tipo de rehabilitación pues vía telemática o como sea las secuelas de un distrés que además de distrés pues se acompaña de tromboembolismo pulmonar que además de microtrombos y de un proceso inflamatorio muy severo pues no sabemos qué tipo de secuelas va a dejar en ese tejido pulmonar y su capacidad para recuperar yo creo que eso nos va a obligar también a trabajar mucho más cerca de los neumólogos en el seguimiento de los pacientes y luego pues esa parte psicológica yo creo que una de las esto del confinamiento pues es una realidad que jamás habíamos vivido y que deja yo creo que deja una marca a toda la sociedad y a los pacientes que han vivido esto pues de una forma aún más llamativa yo creo que llegarán a casa siendo conscientes de que su vida ha estado en juego y de que han vivido un episodio verdaderamente que constituye un antes y un después en su vida y eso bueno yo creo que que te marca también entonces hasta qué punto eso va a desembocar en ansiedad depresión síndrome de estrés postraumático lo iremos viendo y por eso yo creo que el próximo webinar hablando de la parte psicológica será tan importante pero desde luego bueno pues la parte respiratoria la parte muscular y lo cognitivo con esa afectación neurológica que no tenemos muy clara pues cómo funciona y cómo va pues yo creo que va a ser lo específico de este síndrome de cuidados intensivos que vamos a ver a partir de ahora Mónica esperamos secuelas específicas del coronavirus dale otra vez ahora no ahora la verdad es que yo creo que más que secuelas específicas del coronavirus va a ser que las secuelas que ya conocemos pues van a ser mucho más graves y van a ser mucho más crónicas y van a ser mucho más complicadas de tratar lo que comentabais vosotros en el sentido de lo que estamos viendo en el caso de la debida muscular adquirida en la UCI son pacientes que realmente están muy tetraparéticos pacientes a lo que no estamos acostumbrados a ver al menos los otros compañeros en las plantas y que muchas veces tienes que dar el alta de estos pacientes en unas condiciones en las plantas también que el resto de compañeros tampoco están acostumbrados en el sentido de que probablemente antes sin tener tanta carga asistencial pues podías estar un poco más pendiente de este enfermo podías hacer una rehabilitación mucho más intensa en la UCI y ahora por toda la carga de trabajo por todos los ingresos que vamos teniendo estos pacientes los tienes que sacar mucho antes a la planta con lo cual este problema a nivel motor pues es un problema que se va a largar durante mucho más tiempo se va a largar durante mucho más tiempo en el ingreso además lo que comentaba Ángela y comentaba también Carlos lo comentábamos el otro día con nuestros compañeros las secuelas que van a quedar a nivel respiratorio todos estamos viendo pacientes que realmente estamos pensando que quizá no vamos a ser capaces de poder desconectarlos del respirador lo que comentaba Ángela cuántos pacientes quizá se van a tener que ir con respirador a su casa a un socio sanitario o cuánta gente se va a ir con oxígeno domiciliario a su casa y otra de las cosas también más importantes que me parecen que luego creo que también hay una pregunta al final es la familia en el sentido de que como la familia no ha estado poder darles toda la información de lo que ha pasado sin verlo nos va a ser muy complicado en el sentido de cuando la familia viene ve a los pacientes pues ve lo paríticos que están ve lo que es estar conectado a un respirador van viendo todas estas secuelas cuando la familia puede ser capaz de ver a estos enfermos no sabemos la reacción que puede tener la familia y el propio enfermo al encontrarse a sus familiares en estas condiciones Adrián desde el punto de vista de un fisioterapeuta y os pido ya a todos que vayáis concretando muy al tiro para que nos dé tiempo a cerrar el webinar más o menos en hora Pues hombre yo creo que un poco ya se estaba hablando las secuelas que vamos a ver físicas ya las estamos viendo estamos viendo cómo van cómo van estos pacientes yo la verdad sí que me resultó curioso en un primer momento empezamos ya en la UCI muy pronto pero pacientes que estaban una semana intubados y consideramos estubarlos tenían afectaciones musculares con muy poco tiempo estamos acostumbrados a ver esas miopatías del crítico con un poquito más de tiempo pero bueno en 5 o 6 días estamos viendo debilidades adquiridas muy muy importantes entonces estamos viendo que todos los parámetros analíticos los revisamos en conjunto con los médicos por las mañanas esos valores de cpk tan altos esos valores de urea tan altos que porque no también nos pueden indicar daño muscular aparte no hay que olvidar que muchos de los pacientes tienen patología previa entonces nos encontramos con pacientes con patología respiratoria previa pacientes mayores con lo cual ya implica cierto grado ya de sarcopenia ya haya más afectación muscular hay pérdida ya a veces por la edad de esa masa muscular y masa grasa entonces estamos observando secuelas ya en la UCI y que lo estamos viendo que nos están costando mucho en la planta sí que es verdad y un poco hago eco de los fisios también con los que tengo más contacto a nivel nacional es verdad que desde que se ha entrado en esas unidades ha habido quizá una mejoría quizá no en tiempo de estancia pero sí a nivel motor que luego eso los fisios que han estado en trabajo en planta quizá han podido continuar de una manera un poco más sencilla es decir yo me imagino que en estas en estas zonas donde trabajáis quizá donde hay mucho más fue todo mucho más abrupto fue mucho más me imagino que estarán subiendo pacientes con condiciones físicas mucho peores al no poder dar tiempo porque tener que ir sacando para poder meter a otros pacientes pero sí que es verdad que yo creo que desde la implementación de la fisioterapia ya cuando se ha calmado un poco más y esto ya nos tiene que dar quizá lo tomo como reflexión tener quizá más unidades efectivas ya en plantilla evidentemente estas pandemias no las no las prevé nadie pero sí que se está viendo que es eso es decir estamos intentando darle mayor o menor en este caso discapacidad al paciente cuando suben a la planta entonces bueno las secuelas físicas tremendas las secuelas respiratorias como estáis contando pues obvias yo creo que también desde la parte de fisioterapia también podemos ayudar y luego sobre todo y una cosa que no se ha tocado pero bueno es un tema son pacientes y lo comentaba el otro día con Carlos mucha infección nosocomial muchas neumonías también asociadas esos niveles también que estáis usando con esos corticoides etcétera que también los deja mucho más expuestos aparte también del propio a desarrollar otras enfermedades respiratorias estamos viendo también mucho daño a nivel de acúmulo de secreciones muchas complicaciones después y yo creo que eso también a largo plazo la fisioterapia también puede aportar no solamente la parte física pero también en ese reentrenamiento respiratorio en esos pacientes porque ya se está haciendo en muchos pacientes con esos programas de rehabilitación pulmonar y yo creo que eso también nos tiene que abrir una puerta yo creo que la afectación muscular la vamos a trabajar y la respiratoria ¿por qué no? también ¿debería el gobierno contratar fisios en esta fase para duplicar las plantillas triplicar las plantillas? me haces una pregunta que no, no no tiene contestación yo creo que todos lo sabemos ¿no? Ana de Pablo bueno yo me remite un poco a lo que han contado ya antes esperamos secuelas respiratorias muy serias musculares psicológicas probablemente las más serias pero hay dos aspectos que no sé si se han tratado que a mí me preocupan y uno son las secuelas cognitivas son pacientes que han tenido hipoxemias muy severas y que a veces les hemos forzado la máquina en la planta porque no había hueco porque tenían que aguantar porque el que aguantaba no ingresaba y les hemos tenido mucho tiempo en una situación respiratoria subóptima y yo no sé no sé lo que va a suponer eso para para las secuelas neurológicas probablemente las veamos y las veamos serias aparte de los trombos aparte del delirio y aparte de tantas otras cosas y luego me preocupa en cuanto a lo muscular que estos pacientes hacen rehabilitación en la uvi hacen rehabilitación en la planta pero ya se están yendo a su casa y no hay fisioterapia ahora mismo para pacientes externos es decir no sé si están perdiendo una ventana de oportunidad de una recuperación inicial que es muy importante y que a lo mejor cuando lleguemos dentro de tres meses nos citemos en la consulta ya haya fisioterapia externa hayamos perdido una oportunidad que no sea recuperable entonces eso probablemente también sea una consecuencia indirecta del confinamiento pero que lo vamos a ver y que va a ser muy serio y además son pacientes jóvenes no son pacientes que no tengan una vida activa antes de ingresar y probablemente hayan perdido mucha parte de esa capacidad gracias por la concreción Ana Noelia bueno pues un poco repetir lo que han dicho todos vamos a encontrar secuelas físicas respiratorias ya lo han explicado ellos ampliamente yo quizá me quedo con en la parte de las físicas el que no haya familia ni en la UCI ni en las plantas pues también nos limita en ese sentido ya que quieras que no la familia nos va a ayudar a la hora de hacer esas movilizaciones pasivas al menos en mi UCI los fisioterapeutas enseñaban a la familia cómo podían movilizar al paciente y siempre ayudan bastante y me quedo con la parte psicológica aunque ya la trataremos más adelante pero sí creo que en cuanto a las secuelas respiratorias y estos pacientes finalmente van a tener que irse a domicilio con alguna asistencia respiratoria ¿qué secuelas dejará eso en la familia? creo que las familias en este sentido también van a tener secuelas importantes por culpa del PIX familiar y por por toda la situación que hemos vivido de encierro porque no han podido ver de cerca lo que ha sido el ingreso lo que ha sido esa evolución ese aprendizaje que tienen todas las familias al entrar en las unidades no lo han podido experimentar los familiares de los pacientes con COVID y creo que las secuelas en las familias el PIX familiar en ellos va a ser bastante más elevado que en otras situaciones que en otros ingresos y Ariadna para cerrar este bloque bueno yo creo que todo ya lo han comentado los compañeros sigue creo relevante esto la parte que ya comentaban Mónica y Noelia de que la familia no ha visto la evolución el paciente no tiene recuerdos de su evolución en UCI y que cuando llegue a casa tendremos que reinventar la rehabilitación y explicarles de nuevo como hay que rehabilitar tanto la parte respiratoria como física como emocional y cognitiva sin dejarnos ninguna cosa pero esto que tendremos que pensar formas de que estas personas cuando lleguen a su casa tengan la oportunidad y aprovechen esta primera ventana que es la más importante para la recuperación Muy bien y bueno y ahora que todavía no sabemos quién es positivo y quién es negativo porque no nos han hecho test masivos vamos a tener que seguir dando continuidad asistencial a estos pacientes y tenemos que ir a buscarles y yo no sé qué nivel de inmunoglobulina tengo todavía no sé cómo si estáis vosotros mejor que yo en este momento pero cómo debemos hacer las cosas con respecto al seguimiento y tendremos medios suficientes con lo que hemos montado en España desde el grupo ITACA hace prácticamente un año y medio han empezado a hacer las consultas de detección prevención y manejo de signos de poscuidados intensivos pero estamos en pañales lógicamente creéis que tenemos la preparación los medios adecuados creéis que tenemos que pedirle dinero al gobierno también que veo que en el chat ha habido mucha agitación con el tema de las plantillas de rehabilitación y de fisioterapeutas ¿qué opináis Ángela? pues es que estamos en lo mismo de siempre ¿a qué nos vamos a enfrentar? pues nos esperamos no sabemos exactamente lo que vamos sabemos lo que vamos a tener que ver pero no sabemos cómo lo vamos a hacer primero no sabemos cuándo vamos a poder abrir las consultas que eso yo creo que es algo que nos tiene a todos bastante preocupados porque no se han abierto las consultas en los hospitales y probablemente tarden meses con lo cual estamos también perdiendo un tiempo muy importante para ver a estos pacientes que como se ha dicho durante toda la tarde están saliendo en unas condiciones muy diferentes están saliendo de la UCI y del hospital en unas condiciones muy diferentes de las que salen habitualmente sin un apoyo familiar que es básico no vamos a insistir en ello y salen a sus domicilios sin que ni familia ni ellos mismos sepan lo que realmente bien lo que ha pasado y en qué condiciones los van a poder seguir viviendo entonces probablemente tenemos que ponernos las pilas en iniciar un primer seguimiento dentro del hospital antes de que se vayan a casa y empezar a hablar mucho con las familias ya fuera de lo que es la evolución en la UCI empezar a hablar mucho de las familias de qué es lo que les ha pasado a los pacientes en qué situaciones van a estar y cuáles son las secuelas que van a ver cómo se van a encontrar a sus familiares cuando vuelvan a casa a los pacientes y qué pueden hacer incluso poder empezar a entrenarles para eso opciones pues como todo desde lo más sencillo que es el teléfono hasta videoconferencias o hasta hacer zoom con varias familias a la vez para poder darles también esta oportunidad de conocerse entre ellos sobre todo en sitios pequeños como en nuestro hospital que es lo que es una población más pequeña es poderse también poner en relación y empezar a conocerse entre ellos y ayudarse entre ellos que yo creo que es un factor que también puede ayudar mucho y luego planificar las visitas de los pacientes en cuanto puedan al hospital pero igual estoy abriendo ahora un meloncillo igual tenemos que empezar a hacer visitas domiciliarias nosotros y evidentemente para eso necesitamos unos recursos con los que ahora no tenemos o sea no sé yo si lo podremos hacer todos los que seamos inmunes los que no los que con EPIS sin EPIS no lo sé desde luego no los podemos dejar ahora mismo que pasen o cuatro cinco o seis meses hasta que los podamos ver en una consulta igual tenemos que empezar a hacer atención domiciliaria y desde luego lo que vamos a necesitar que lo decías antes Gaby son muchísimos más recursos y no solamente recursos materiales para poderles atender bien sino recursos personales recursos personales de los propios profesionales de UCI que veamos a estos pacientes vamos a tener que duplicar o triplicar las consultas para poderles dar la atención en el momento que la necesitan vamos a necesitar de otros compañeros que afortunadamente como ya hemos dicho han vivido son capaces de entender por lo que nosotros estamos trabajando que es el síndrome de post-UCI porque lo han visto en esta pandemia porque nos han ayudado y lo han visto les vamos a necesitar por supuesto de rehabilitadores y psiquiatras al 100% vamos a necesitar otorrinos vamos a necesitar endocrinos y nutricionistas vamos a necesitar neumólogos vamos a necesitar neurólogos vamos a necesitar psiquiatras y vamos a necesitar muchos psicólogos para todo esto entonces vamos a llegar a todo no lo sé pero desde luego tenemos que empezar y tenemos que hasta donde lleguemos como decías tú antes con los medios que tenemos pues intentar hacer lo que podamos pero no lo podemos dejar para luego tenemos que empezar dice Carla desde Montevideo dice igual podemos empezar a hacer consultas online de síndrome de post-UCI ahí lo dejo y bueno creo que Ángela ha dado el doble salto mortal con pirueta o sea no estamos consiguiendo todavía de consultas post-UCI en toda España como para decir venga vamos a hacer consulta domiciliaria pero bueno quién sabe hemos dicho que la imaginación es libre la imaginación al poder exacto Carlos pues estoy muy de acuerdo en eso último creo que esto es un reto para la imaginación y para la creatividad y por aportar algunos datos para tener un poco claro de qué estamos hablando nosotros teníamos una consulta post-UCI todos los martes en la cual veíamos cuatro pacientes entre nuevos pacientes y revisiones venían a ser ocho diez pacientes mensuales nuevos que veíamos con síndrome post-UCI y ahora mismo nosotros en el último mes y poco aquí con esta historia hemos tenido cien ingresos de pacientes críticos de los cuales pues probablemente van a fallecer o por ahí cuarenta de esos cien pacientes así que vamos a tener en torno a sesenta sesenta pacientes con síndrome post-UCI tal y como lo hemos descrito un síndrome post-UCI florido que necesita una atención lo antes posible para no perder esas ventanas de oportunidad de las que hablaba Ana para bueno pues realmente hacer las cosas tal y como creemos que hay que hacerlas para que los pacientes que han estado en la UCI recuperen su vida normal que de eso va todo esto entonces yo creo que esto no va a ser como antes y una de estas cosas que empieza a sonar ya es lo de recuperar una nueva normalidad la normalidad de antes no va a ser la normalidad de ahora y yo creo que cuanto antes empecemos a pensar cómo va a ser esa nueva normalidad pues mejor no sé si los EPIs nos van a acompañar constantemente no sé cuándo se abrirán las consultas presenciales pero todo eso ha venido para quedarse todos estos interrogantes van a estar ahí y yo creo que necesita de nosotros el que planteemos alternativas creativas los pacientes se tienen que ir de alta no solo con un informe de alta se tendrán que ir con unas con un documento de recomendaciones de movilización precoz se tendrán que ir con unos teléfonos de contacto para que puedan consultar dudas o con unas formas de contactar con nosotros para poder hacer un seguimiento o sea yo creo que tenemos que empezar a utilizar esa tecnología que está muy bien y que nos permite tener una reunión como esta en tiempos en los que tenemos que estar todos en casa pues también en beneficio de nuestros pacientes y de sus familias así que yo creo que ahora mismo en el clima en el que estamos viendo ya todo lo que ha pasado estamos en un momento en el que estamos diciendo pues a lo mejor tenemos que empezar a llamar por teléfono a todas las familias hacer un seguimiento tenemos que empezar a elaborar unos documentos que podamos remitir una aplicación del móvil que teníamos en marcha que ha quedado cancelada tenemos que retomarla es decir creo que esa imaginación y toda nuestra creatividad tiene que ponerse al servicio de una nueva normalidad que viene y que nuestro empeño no tiene que ser recuperar lo de antes porque no va a ser sino dar respuestas nuevas a una situación nueva y esas respuestas que sean ágiles porque si lo vamos demorando pero tenemos oportunidades muy importantes y yo creo también que todo esto ha puesto en el mapa los cuidados intensivos la necesidad de ventilación mecánica todo esto y es importante porque es una especialidad que a lo mejor no era tan visible como otras y dentro de esta especialidad el síndrome de poscuidados intensivos también tiene que visibilizarse y tenemos que ser nosotros los que hagamos ver la importancia de que después de un ingreso en la UCI lo importante no es solo salir vivo sino salir vivo y recuperar tu vida y recuperar tu capacidad para moverte tus capacidades cognitivas tener una vida saludable desde el punto de vista afectivo emocional todo eso es tan importante como salir vivo yo creo que de eso bueno pues los que tenemos ya claro que eso es importante tenemos que hacerlo ver al resto sí como bien decís nada va a volver a ser como antes y en este viaje que nos toca vivir a partir de ahora habrá cosas antiguas que volvamos a echar a la maleta porque veíamos que eran útiles y habrá otras cosas que se tendrán que ir fuera y también echaremos cosas nuevas a la maleta así que bueno veremos dónde nos lleva este nuevo viaje Mónica bueno como comentabais bueno nosotros la verdad es que la consulta del PIX estábamos en proceso de abrirla y ahora como comentaba Ángel si primero se tienen que abrir las consultas de las otras especialidades la verdad es que nos va a costar poder conseguir abrir nuestra consulta pero por otra parte también comentábamos con el resto de compañeros también esta situación nos ha brindado la oportunidad de hacer videollamadas con las familias en el sentido de que probablemente mucho del seguimiento de estos pacientes pues va a pasar por allí en el sentido de que es la única arma al menos que hemos tenido nosotros para poder comunicarnos con la familia y de hecho nosotros ya hemos comentado con las familias el hecho de que queremos ya les vamos introduciendo estas secuelas que vamos comentando nosotros pues ya lo vas introduciendo a las familias porque realmente toda la familia cuando ya le dices que ha pasado la fase aguda pero que el paciente está con una tracheostomía está conectado con una ventilación mecánica y el problema que tiene ahora es que no tiene fuerza para respirar de alguna manera ellos ya van entendiendo los problemas que les van a ir uniendo entonces nosotros nuestra intención es hacer este seguimiento a través de estas videollamadas incluso viendo a los pacientes cuando estén en su casa para poder darles unas pautas y darles unas recomendaciones que puedan seguir ya que hemos iniciado esta manera de comunicarlos en esta situación pues poder mantenerla a lo largo del tiempo Estamos viendo que ahora todos nos reunimos por webinar o hacemos sesiones o igual los congresos empiezan a desaparecer los congresos presenciales y tenemos que apostar más por la formación online ¿no? Ahí lanzo también un reto ¿por qué no podemos hacer videotutoriales? etcétera etcétera o en una escuela familiar online ¿no? por ejemplo Claro, tú puedes indicar a un paciente cómo se hacen los ejercicios y ver si realmente los hace si bien no los hace bien en casa ¿no? con estas videollamadas Claro Es complicado pero bueno supongo que tendremos que adaptarnos a lo que nos está viniendo Y probablemente tendremos que poner en valor al equipo y hacerlo todos juntos y no cada uno de una manera como hacemos siempre ¿no? Sí Quizás debería ¿no? Y Proyecto UCI se ofrece como catalizador de esas iniciativas ¿no? Bien ¿Adrián? Buenas A ver yo hay una cosa hay una cosa clara yo creo que ahora mismo en la era de las tecnologías yo creo que esto nos puede ayudar muy mucho ¿no? Igual que estamos haciendo videollamadas con la familia pues ¿por qué no? Lo que pasa es que yo creo que hay un problema añadido y es la desinformación que tienen las familias yo los problemas que estamos observando es que hay a pesar de haber mucha información hay mucha desinformación sobre lo que podemos hacer cuando ese paciente llega a casa qué es lo que voy a poder hacer con él voy a voy a poder trabajar con él va a poder ir a rehabilitación yo creo que hay que formar unos criterios primero de saber cuándo van a poder acudir al hospital con las medidas preventivas si hay que hacer las PCR si hay que hacer los test yo creo que ahora mismo las tecnologías nos dan un un plus es decir yo ahora mismo nosotros lo que estamos haciendo en nuestro hospital son vídeos muchos 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 vídeos de ejercicios para poder seleccionar para los pacientes lo que lo que puedan realizar sobre todo que lo realicen tanto a nivel domiciliario como incluso en el en el propio a la propia habitación yo creo que aquí la fisioterapia es indispensable la terapia ocupacional es indispensable la logopedia como bien apuntaban es indispensable porque pacientes tracheostomizados durante muchos días con esas afectaciones a disfagias no vamos a querer que se quede más tiempo también por problemas de disfagia y por problemas de broncoaspiración y luego el apoyo psicológico entonces yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es intentar buscar unas vías comunes para saber cuándo van a poder acudir a los servicios de rehabilitación porque si no seguimos con la misma problemática y mientras eso yo creo que hay que instruir a la familia entonces es que el PICS familiar es tremendamente importante entonces yo creo que lo que hay que hacer es hacer una comunicación directa con la familia explicándoles desde el primer momento nosotros intentamos insisto hacerlo desde el primer momento aunque estén en la UCI tener esa conexión con ellos para que el paciente pueda hablar con ellos pueda comunicarle qué es lo que está haciendo incluso una cosa muy interesante que estamos haciendo es intentar atraer cosas que puedan hacer los pacientes que les gusten como terapia ocupacional lo comentábamos con nuestras terapeutas la inclusión de algunos pacientes en la calceta y cosas así que los mantiene también más activos y les estamos intentando también enseñar a la familia todos los avances que están realizando y que se pueden trabajar con ellos cuando lleguen a casa cómo es lo que hay que hacer y de hecho ya vamos a empezar a atraer a los primeros pacientes a rehabilitación insisto que la situación en Galicia no es la situación en general pero yo creo que aquí también una organización y junto con la atención primaria que yo creo que también es una buena manera también de tener otro apoyo más porque también sus pacientes van a tener seguimiento yo creo que ahí es la clave y luego eso muy importante tener presente aunque luego hablaremos de la PIC familiar pero yo creo que es indispensable y yo creo que podemos aportar mucho con las tecnologías y por qué no hacer tutoriales hacer videollamadas telemático hasta que se puedan traer Gracias Adrián Ana Bueno no sé si oís a mis vecinos que os están aplaudiendo yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho cuando me toca hablar al final siempre estoy de acuerdo con lo anterior pero quería abrir un melón distinto y es que hay muchos hospitales hospitales muy grandes que han tenido muchos pacientes y que no tienen servimiento post-UCI ¿qué hacemos con los pacientes de esos hospitales que suman muchos cientos? Yo el otro día lanzaba en redes una cosa habría que derivar a esos pacientes yo no tengo inconveniente en aceptar en mi consulta pacientes de otros hospitales pero ¿qué hacemos con esos pacientes que son muchos que están muy graves que van a estar perdidos varios meses por ahí y que después ¿quién los recupera? No sé si es el momento de empezar consultas se me hace cuesta arriba empezar una consulta post-UCI con los pacientes COVID porque va a ser entre otras cosas creo que un poco desanimante pero habría que rescatarles de alguna manera y no sé si habría que hacer una red y poder derivar pacientes entre unos hospitales y otros porque si no hay muchos que se van a quedar sin tratar interesante reflexión igual que se derivan para ECMO pues que se deriven para seguimiento fijaros como la imaginación al poder y bueno quizás estamos diseñando lo que deberían ser las cosas de aquí a no sabemos cuánto tiempo ¿no? Noelia bueno pues como Ana como soy solo puedo daros la razón en todo quizá para el seguimiento ayudaría también involucrar a la enfermería en este seguimiento ya que dispondríamos de más de más profesionales en la consulta de los que por ejemplo en Fonlabrada ahora no se disponen porque porque aún no estamos en la consulta y yo creo que lo más importante es que no sabemos en qué escenario nos vamos a encontrar dentro de dos semanas entonces no sabemos cómo vamos a poder cuándo vamos a poder abrir las consultas cómo se van a abrir las consultas cómo van a acceder los pacientes todo lo que podamos pensar van a ser especulaciones sí que creo que es el momento de aprovechar la tecnología de utilizar vías como las videollamadas incluso intentar crear una red de pacientes afectados por el síndrome posuci donde puedan ellos incluso compartir información se me ocurre añadir eso quizá que me parece interesante que haya una red de pacientes dice el amigo Luis Cuenca que bueno ya pasó con la colza hace muchos años muchos de vosotros ni os acordáis pero algunos que éramos muy chiquititos sí que nos acordamos de esto y se crearon redes específicas de tratamiento de afectados de la colza y curioso porque Raquel Nieto recientemente fallecida estaba redactando los estatutos de la asociación de pacientes afectados por la UCI no de pacientes post cuidados intensivos pero bueno igual está ahí también su legado y hay que recogerlo sería muy interesante seguir con ello porque el movimiento asociativo desde luego le va a dar más visibilidad por supuesto al síndrome de post cuidados intensivos una cosilla si me permitís yo he estado siguiendo el chat y la mayoría de los mensajes han sido de refuerzo de todo lo que habéis estado comentando sin embargo hay dos apartados que son probablemente de respuesta rápida o a lo mejor la respuesta es que se desconoce cómo va a afectar a esos aspectos pero dos aspectos que han quedado sin contestar uno de ellos es si tenéis conocimiento de si se va a producir cómo se cuela en qué frecuencia pacientes con fallo renal crónico duda no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos es verdad que se han tenido que hay muchos pacientes que han necesitado técnicas de depuración extrarenal que esos siempre han sido los más malos y de esos han muerto muchos es decir no sabemos realmente cuántos van a salir con enfermedad renal crónica o con defensa renal no lo sabemos no sabemos cuántos pacientes van a necesitar no lo sabemos si es verdad que los que hasta ahora los que estamos viendo que están saliendo salen con diuresis conservada corrígeme Carlos si alguno se ha quedado para depuración extrarenal intermitente pero yo creo que no que están todos ahora mismo con la diuresis la función renal vivos aceptan ahora en este momento sí y creo que por el mismo camino va a ir la respuesta de otra de las preguntas que surgían que era qué posible afectación va a tener la sexualidad de este tipo de pacientes pues en mi caso también tengo que decir que no lo sé y que este es un tema que en algunos momentos nos hemos planteado para la consulta por suci porque hacemos un abordaje de muchos aspectos y este se queda un poco abandonado en segundo plano y yo creo que es importante entonces bueno yo creo que es otra oportunidad más para hacerlo mejor pues claramente en el chat también se ha visto una apuesta clara por reforzar los equipos y al principio habéis comenzado en tu caso Carlos comentando la importancia que para vosotros ha tenido la colaboración con otras disciplinas tanto médicas como de otros profesionales a mí me consta que en algunos centros esto más que colaboración se ha convertido a veces en competencia entre unas especialidades y otras y no sé si podéis aportar alguna clave de la que vosotros hayáis utilizado o os hayáis servido para hacer que esa multidisciplinariedad no se convierta en una competencia entre especialidades sino en una colaboración real también se ha mencionado en algunos casos esa necesidad de colaboración entre fisios y médicos rehabilitadores en la que a veces uno puede tener la sensación de que pisan a los otros o viceversa y creo que claramente ha habido una apuesta por el equipo y para formar equipo todo este tipo de matices deben también salir a la luz ponerse sobre la mesa y no sé qué soluciones sugerís vosotros incluso plantear la necesidad de las especialidades de enfermería en este caso la especialidad de enfermería intensiva probablemente la necesidad de fisioterapia intensiva psicología intensiva no sé si también rehabilitación intensiva no sé pero está muy claro que la siguiente que venga nos tendrá que pillar más preparados probablemente y ahí hay que presionar al gobierno y hay que presionar a donde hay que presionar donde se toman las decisiones para ampliar la formación y cambiar incluso las normas en un momento determinado hola a mí me gustaría soñar que después de esto vamos a perder cosas y esa nueva normalidad en algunos aspectos pues va a ser peor seguramente o vamos nos va a limitar más pero también me gustaría pensar que todo esto nos va a hacer mejores personas mejores profesionales y que de algún modo vamos a tener una oportunidad de mejorar como sociedad a lo mejor soy muy ingenuo muy optimista pero me gustaría pensar eso y me gustaría pensar que después de esta experiencia la presencia de un fisioterapeuta en la UCI pudiera ser algo normal me gustaría pensar que los psicólogos en la UCI también fueran algo necesario y se reconociera su labor me gustaría pensar que la enfermería intensiva no es cualquier enfermera disponible es una enfermera con una formación y una experiencia y eso también habría que ponerlo en valor yo creo que hay muchas cosas ahí que deberían cambiar y mejorar además de que haya cosas que nos limiten pues por lo menos que salgamos un poquito mejores en muchos aspectos Yo solamente una cosa José Manuel con respecto a las posibles luchas entre especialidades o cosas así que me parece muy ruin en estos momentos nosotros lo que sí que hemos visto es que afortunadamente con los compañeros bueno, enfermería no puedo hablar Noelia yo voy a hablar de la parte médica los compañeros que han pasado a echarnos una mano lo han hecho de forma absolutamente voluntaria y con mayor o menor conocimiento lo que han intentado por encima de todo es el bien del paciente entonces yo creo que ese es el foco o sea en estos momentos lo que hay que demostrar es que eres un profesional de la sanidad y lo que tienes delante es gente en una situación excepcional lo que tienes que hacer es sacarlos adelante como sea echando una mano en lo que puedas y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que hemos visto también es verdad que hay gente que ha desaparecido del mapa y que no sabemos qué ha sido de ella porque podrían echar una mano pero realmente lo que nosotros hemos podido vivir es eso o sea gente con muchísimas ganas de ayudar por encima de otras consideraciones con lo que podían lanzo la última pregunta para cerrar el webinar y me gustaría que además dijerais la última frase cada uno cuando terminéis vuestro turno de palabras de resumen es acerca del PIX el Sino de Poscueros Intensivos de la familia entonces tenéis un minuto cada uno para cerrar vuestra participación ¿vale? y así ya dejamos esto terminado en 10 minutos y ya nos vamos Ángela por favor No, José Manuel te va a cortar el micro bueno ya me habéis hecho perder 10 segundos es una cosa que no sabemos porque no hemos medido antes entonces yo creo que eso es una parte importante me parece muy bien que empecemos a hablar de PIX familiar pero realmente no sabemos lo que es el PIX familiar y otra cosa que quería porque no lo estamos midiendo no estamos trabajando con las familias ese aspecto por lo menos en España muy poquito y es algo que me gusta que empecemos a hablar de eso y luego otra parte que nos estamos olvidando que es que hay muchos pacientes que han fallecido y que esas familias también van a sufrir el PIX familiar también van a sufrir secuelas y muchas veces esto es tan dramático como que hay hijos que han perdido a su padre y a su madre en esta pandemia y a esas personas sí que se les ha llamado por teléfono yo no sé que hay psicólogos preocupados por ellos pero no están recibiendo la información que necesitan ahora de nosotros de los profesionales de intensivos entonces yo creo que ese es otro PIX que no sé si vamos a ser capaces de abordar pero que está ahí y como colofón de todo esto pues que Dios dirá o sea que vamos a intentar hacer todo lo que podamos que esta realidad la tenemos que está muy presente y que no sabemos hasta dónde vamos a llegar con lo que podemos pero vamos a intentar todo lo que estén en nuestra mano para ayudarles en la siguiente fase que es la fase de vuelta a la sociedad e intentarles recuperar como decía Carlos a una vida plena en lo que podamos Gracias Ángela por tu participación Carlos Bueno pues yo creo que pensar en las familias con un mínimo de empatía y un mínimo de compasión significa pensar en gente que ha estado en casa sabiendo que su paciente que su familiar que la persona querida estaba ingresada que no sabía cómo estaba que recibía una llamada al día y eso yo creo que es evidentemente una situación muy dura a partir de ahí yo creo que estamos obligados moralmente a atenderles de una forma mucho mejor hacerles una narración más detallada de lo que ha pasado ver cómo cómo lo han vivido cómo se puede hacer esa digestión de toda la experiencia como dice muchas veces Macarena la psicóloga que nos apoya y nos ayuda en InnovaUCI y que esa digestión y que toda esa experiencia pues no sea algo traumático que de ahí como una herida sin cerrar sino que bueno pues tenga un sentido y un para qué en la vida de estas familias tanto de los pacientes que han sobrevivido con sus secuelas y con su tiempo de recuperación como en los pacientes que han fallecido yo creo que esta es una de las veces que más claramente hemos visto que el PIX familiar también nos obliga a atender a las familias de los que no han sobrevivido y eso bueno pues es como una obligación moral y como en otras ocasiones hemos dicho un reto para la creatividad de ver cómo nos acercamos a toda esa situación y bueno yo creo que como colofón de este webinar pues que sumar talento es una gozada que escuchar todas las ideas que han ido saliendo y todas estas ideas unas más locas otras menos locas pues es fantástico que hay muchas cosas que ya sabemos que son importantes y otras que lo van a ser entonces bueno pues que nos preparemos para una nueva normalidad en la que podamos dar respuesta a todos estos retos con agilidad y con creatividad muchas gracias Carlos por tu participación Mónica en cuanto al PIX Familiar la verdad es que es lo que lo que comentaba antes todas las comunicaciones que hemos tenido con las familias ha sido nosotros vía telefónica y la verdad es que todas las conversaciones que teníamos con las familias te empapabas de la angustia de esta familia y te llevabas esta angustia a casa entonces yo creo que de alguna manera sin querer ser muy darnos mucho más un papel más más allá del que nos toca yo creo que este PIX Familiar poco a poco lo hemos ido tratando nosotros intentando informar de la mejor manera posible a las familias lo que pasa que sí que es verdad que posteriormente se verán unas secuelas que bueno ya veremos quién las puede evaluar y cómo se van a poder tratar y como frase final intentando ser un poco positiva yo creo que también en esta época se ha reivindicado el papel del intensivista reconozcamoslo que la sociedad no se conocía muchas veces también un poco esta especialidad yo creo que hay que reivindicar nuestra especialidad hay que reivindicar el papel del fisioterapeuta y como comentabais muchos vosotros el papel de la enfermería la especialidad que se pudiera desarrollar de esto de que las enfermeras también se pudieran especializar en el intensivismo pues muchas gracias Mónica Adrián yo creo que un poco la tónica que estamos escuchando yo creo que ya estamos ya entrelazando ya muchas ideas que son muy parecidas todas muy parejas a nivel del PIC familia yo creo que la importancia de tratar a esas familias que están en una situación de desinformación aunque se les intenta dar toda la información que se puede de la mejor manera que se puede a veces no es la cantidad sino la forma o cómo se da esa información yo creo que eso es una labor que yo creo que esto nos tiene que ayudar esta pandemia nos tiene que ayudar a mejorar quizá ese aspecto a tenerlas cada vez más en cuenta y a ser capaces de evaluar todas estas situaciones después de estos pacientes cuando van a casa y cómo les afecta a nivel familiar al propio paciente y evidentemente a las familias y luego simplemente quería comentar porque tengo aquí también abierto el chat ahora que lo dijiste y un poco en función de lo que ha estado saliendo y un poco en contestación a lo que dice José Manuel rapidísimamente para dejar una frase yo creo que al final es una cuestión de tiempo y estamos con esto demostrando que necesitamos fisioterapeutas que estén en las unidades de críticos lo decía un amigo mío aquí gallego también que es Ricardo que necesitamos estar en las UCIs no ir a las UCIs es un tema que tiene toda la razón y como buen fisioterapeuta en la unidad de críticos ya lo sabe es un fisioterapeuta que está en la unidad de críticos y que depende de la unidad de críticos yo creo que no es una cuestión de competencias somos profesionales muy competentes para poder estar y poder trabajar codo a codo con los intensivistas pero también con los neumólogos también con los internistas yo creo que al final el dar a la enfermería la característica de enfermería intensiva al médico igual que tiene su especialidad de intensivos nosotros estamos luchando para implementar la especialización de la fisioterapia respiratoria y del intensivo yo creo que al final se trata de eso profesionalizar aún mucho más lo que ya existe y tener que estar ahí para poder dar el mejor tratamiento Muchas gracias Adrián claro que sí Ana Bueno yo respecto a las familias creo que vamos a tener una epidemia de pix familiar brutal porque han vivido una situación que es muy angustiosa por un lado porque además todo el mundo está igual de angustiado quiero decir tú tienes un familiar ingresado en la UCI con pancreatitis y no oyes hablar de la pancreatitis pero ahora mismo pones el telediario hablan de coronavirus te asomas a la ventana el vecino habla de coronavirus cada día te dicen cuánta gente ha muerto de lo mismo que está tu familiar ingresado en la UBI me parece que el nivel de angustia se multiplica aparte de que esas familias no saben cómo es la UCI por dentro no son capaces de imaginar a su familiar en ese entorno no saben nada de este último mes cuando el paciente llegue a casa y pregunte no van a saber qué contarle y me parece que va a ser muy difícil y como Ángela me preocupa mucho los duelos patológicos son familias que sus pacientes han fallecido que no han llegado a tener casi contacto con nosotros y que no saben cómo ha sido el último capítulo de esa vida y seguro que hay gente que les ayuda recursos psicológicos pero a lo mejor hace falta nosotros vamos a citar dentro de tres meses a los vivos pero cómo les explicamos a esas familias cómo era la UBI qué pasó en la UBI cómo falleció su familiar si les hemos visto cinco minutos cuando se estaban despidiendo y creo que eso va a ser muy difícil de afrontar y para terminar bueno aparte de decirle a Adrián que si tiene vídeos de ejercicios para hacer en casa que por favor nos comparta yo me quedaría con que esto tenemos que afrontarlo pienso que bueno me parece que con tres aspectos por un lado de una forma multidisciplinar tenemos que estar los médicos de distintas especialidades probablemente primaria tiene que estar enfermería fisioterapia terapia ocupacional logopedia psicología no sobramos ninguno y pienso también que sería importante recoger los datos que vamos a vivir en la consulta he estado buscando creo que ni en China ni en Italia hay programas de seguimiento pues UCI probablemente seamos la primera serie de los que lo estamos haciendo y va a ser importante para los que vienen detrás y para futuros episodios que esperemos que no se den mucho y luego pienso que es importante la colaboración entre equipos que lo hemos vivido ya en la fase normal pero cuánto ayuda poder pues eso compartir con otros equipos que están haciendo seguimiento que tienen consulta que están viendo lo mismo y que nos pueden aportar ideas protocolos escalas y un montón de cosas que nos van a hacer muchas gracias Ana puedo decir en 10 segundos que desde el grupo Ítaca vamos a intentar recoger los datos y coordinar un estudio que estamos en ello pues ya está dicho bueno pues yo me quedo con que tenemos que empezar a medirlo a describirlo y a empezar a estudiarlo y abordarlo el PIX familiar todo lo que hemos dicho ha evidenciado que la familia tiene que estar en la unidad que la familia nos ayuda y que además les ayuda a ellos mismos comunicarnos ahora con ellos es primordial mejorar la comunicación que tenemos utilizar la tecnología va a hacer que ellos no tengan tanto ese sentimiento de no estoy haciendo nada no me siento útil de que se sientan involucrados con nosotros y me quedo con que pues no sé que el bicho este tan deshumanizador al final ha hecho evidente la necesidad de que la UCI sea humana y esté humanizada muchas gracias Noelia por tu participación gracias Ariadna Bueno pues yo más o menos todo ya se ha dicho en relación al PIX familiar sí que es verdad que un papel fundamental es el del intensivista pero creo que en muchos hospitales hemos tenido muchos pacientes muchas familias y realmente pues con el personal que somos no sé si vamos a poder con todos y realmente hacer un seguimiento correcto y igual que hemos utilizado los recursos de otras especialidades ahora lo mejor tenemos esta oportunidad de utilizar otros recursos que no habíamos pensado habitualmente por ejemplo nosotros los psicólogos cuando hay un fallecimiento de una persona o cuando este paciente que habían seguido le dan el alta lo que se ponen en contacto es con los psicólogos de atención primaria para que hagan el seguimiento y que nosotros podríamos hacer lo mismo tener como aliados al médico de cabecera al médico de familia que en realidad es el que más conoce el paciente de toda su vida y tiene el contexto familiar y que bueno como resumen que también tenemos que cuidarnos nosotros para poder cuidar a los otros y nada pues esto muchas gracias muchas gracias Ariadna voy a cerrar con varios anuncios publicitarios no alguno voy a hacer primero me parece muy interesante que está compartiendo DH Herrero para todos vídeos del servicio de rehabilitación del hospital de la Barañón entonces se me ocurre que he puesto ahí el correo info arroba proyecto UCI punto com toda la gente que tengáis cosas que queráis compartir y que nosotros del proyecto UCI propulsemos a la humanidad en global ya sea a través de escribir un post o bueno poneros en contacto con nosotros ahí y entonces pues nosotros utilizamos en el tabuz nuestro que es muy muy grande por otro lado lo que ha comentado Carlos desde el grupo ITACA se intentará poner en marcha un estudio sobre el sistema de poscuidados intensivos durante esta pandemia del coronavirus y por último y mañana probablemente desde el blog del proyecto UCI os vamos a pedir ayuda a muchos de vosotros que uséis habitualmente la escala CANICU porque vamos a hacer un estudio express con el equipo de Wesley Eli de la Universidad de Vanderbilt que se va a llamar COVID Delirium Study y vamos a necesitar reclutar muy rápidamente en 4 o 5 días investigadores que quieran participar con nosotros y mañana en el blog del proyecto pondremos las normas del juego a ver si jugáis con nosotros por último para terminar yo quiero decir que crisis es oportunidad y tenemos la oportunidad de cambiar el pronóstico de nuestros pacientes si trabajamos en equipo como es lo que hemos estado haciendo aunque haya sido una manera muy improvisada pero quizás el equipo hace la fuerza y juntos sumamos no solo sumamos sino que multiplicamos así que muchas gracias Ángela Carlos Noelia Mónica Adrián Ana y bueno Javier Ariadna Mónica Raquel todo el mundo por favor José Manuel puedes abrir los micrófonos y bueno un aplauso para todos vosotros y compartiremos compartiremos esa grabación en los canales habituales del proyecto UCI y también os invito a seguir la nueva página de LinkedIn del proyecto Gracias 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 Gracias